Buenos a todos no me moví ni un carajo hasta la primera parte hoy es la segunda parte y pam pam voy a ser rápido, no voy a ser lento y pam y pam tengo que hacer esto para precisar y hoy mi última parte para después continuar en gta 5 ya me he oído para gta 5 y algunos dicen no como dice en la primera parte te jodes yo lo se no 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 conmigo me puede decir adiós pero que lo vomita todo aquí conmigo ahora en Tio, que es esto? Esto, esto, mira, dos, dos, dos bolas y el pene. Bueno. Vamos, quiero jugar. Tio, ignora este pene. Ignóralo. Bueno, ya está. No se que estaba haciendo. Estaba haciendo ejercicio antes de jugar, creo. Vamos, así no juego yo. Ni mierda. Ok. El que no te agrada, le puedes despedirme. Despedirme. No se. Speech. 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 Ah, yo. El que lo pasó a ella. Que no quiero ver el video de ella. No sabes. Estoy中國. Muy했는데. Tú, estudi. Tienes mi al Sean. Te agarr hatte una rulla de la señal. Espere una rueda recta. Ahora tengo un video de otrosしく. Estes noidjes. Que no puedo. Si, tú essential. F went yesto eso se da. Un día sousOL. Ok. Estas espejo. Que keyboard world. O sea. Un día. Vamos, vamos Un día de bolos Ok ¿Qué está haciendo? Asina, Asina, otra vez el pene, no me digas Bueno, Asina Tengo un grabación, esto es ignorado Está ignorando Bueno, digo Y no hablo nunca Hasta la muerte, no voy a hablar Bueno, me aburrió Me está aburriendo este juego Apartate, tonta No te mato Tengo que ir ahora Al coche antes de acabar la grabación ¿Por qué? Tonta, joder, no puedes seguirme Mi puta Tonta hija, puta Joder, jodete Jodete, tonta, jodete Que te jodes Váyate al infierno Joder Dicen Sígueme Joder No te... Es que era el vago, tonta Claro, tenía que seguirme, tonta Bueno, eso digo Un adiós y hasta GTA V